Buenas amigos, bienvenidos un día más en KeygamingTV, esta edición de juegos de PC de Youtube Estamos de nuevo aquí con State of Decay Jugando a esta misión En el capítulo anterior, tengo malas noticias porque Bueno, los dos últimos capítulos, más bien, sí, los últimos capítulos Mala suerte porque tardé bastante en ir a buscar la mano de Lily Ya sabéis que estaba concentrado en mejorar la base a tope, ¿no? Tener ayuda de prohibiciones y de, yo qué sé, haciendo misión en sillas pues absurdas por ahí Y se me murió Ek, el amigo de Markway Se me murió, estaba ahí y se me murió No, 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 no sabía que sí podía morir, o sea, sabía que estaba ahí Pero supuse que, que me, que esperaría, ¿no? Hasta que, hasta que viniera un médico o algo, no sé, se me murió Y... Y bueno, pues eso fue una putada Ese fue, ese fue hace dos capítulos, me parece, ¿no? Y luego, en el capítulo, en el capítulo... En el último, en el último... O sea, en el anterior a este Cuando fuimos a buscar a... Al hermano este de Lily también, por fin que fuimos a buscarlo Se nos... Mmm... O sea, se nos... Perdimos a Marco, que fue un putado Ya perdimos los dos con los que empezamos Marco y Jack, que fue un putado Siempre lo... Empieza por el que se le coge una cariño Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos personas con los que jugar Es decir, se puede... Se puede pasar el juego perfectamente sin ellos dos Pero bueno, es un poquito... Una putada, porque... Porque... Sobre todo Marco, cuando fui a buscarle a Manuel Lily Porque estaba ya bastante subido Estaba ya casi... Y... Bueno... Más y... Todavía se podía mejorar, pero estaba ya... Estaba subidito y... Y la que no, pues... Es una putada Se puede ganar porque le hace falta un taller Este hace falta una biblioteca Tengo el doyo terminado, por fin Para tener a los nuestros más a tope Es que los manda todo el rato a misiones de surda Es una cosa que me fastidia No deben salir de aquí, salvo que yo les... Se los diga, ¿no? Salvo que yo se los ordene No debería de salir ninguno de estos tíos fuera No sé, me parece un poquito absurdo Vamos a cambiar a esta tía Que es mejor porque tiene card de inteligencia Creo que va a ser mejor Porque además tiene una estritura relajada Y además este que tengo yo es especialmente el entrenador El que... O sea, el doyo lo necesito tener aquí Para que me mejoren Así que... Este... Este me hace falta por si algún día tengo un huerto Esta me hace falta porque sea de enfermera Muy enfermera Maya la dejo aquí, que es una máquina Tiene subida máximo en la lucha ya me parece que es el 6 O bueno, tiene bastante subida en la lucha Bueno, inteligencia, cariño y tiroides No está muy allá, pero tiene lucha Bastante altita No quiero perderla Porque es la única que me da Así que me... Le tengo cariño Vamos a coger por ejemplo a esta tía A Asa Vamos a quitarnos a este tío Bueno, vamos a quitarle... Esto Y vamos a coger ahora Asa Vale Vamos a coger a esta tía Para que esta tía es más o menos bueno Ti 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 Va a seguir mirando el culito Ti 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 Vamos a... A ver aquí Coger... No, vamos a quitarle todo primero que nada Ponerle una maleta grande Que tiene... No sé por qué coño no le ponen maletas grandes Pero si hay maletas... Grandes Ponle maletas grandes En la máquina ordenada Si fuera que no lo hay Te digo Vale, es que no lo hay Pero es que... Habiendo... Maletas... Grandes... Ponme... Maletas... Grandes... Hay una buena tubería Ah, pero ya Ha gustado bastante bien Lo único a las pérdidas de los dos que empezamos Que le tenía bastante... Que le tenía cariño Bueno, a él no tampoco era Pero a Marco, bueno En fin... En la vuelta... Te veo así Porque... Es como un modo de hierro, Kiko Aquí está un modo de hierro activado todo rato Pierdes aire y entero Y ahora tienes que pierde pasión No sé... Puede ser la antigua mujer Que voluntaria como rescate O... 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 Y esto es totalmente especulación Aquí... Puede ser los conocidos felinos Que vivan justo fuera de la ciudad Sí... Puede ser el momento Que tuve una pequeña conversación Con los hijos de Wilkerson Puede querer preguntar a Job Micky tiene ese tempero Me odia pensar Como responde a una acusación Como esa Por culo los wikings son Esto que decías en tu A ver Un amigo en apuro Un amigo en apuro Vamos a ir a hablar de los amigos No... Pero primero vamos a... ¿Dónde tiene que ir yo? Por aquí... Vamos a buscar primero El karate Este... Aquí ya ves lo que tenía Sí... Aquí que es lo que tenía aquí guardado Aquí he guardado cositas Comida, comida Y medicina Bueno... Comida tengo punta pala Vamos... Por mi no vamos a pasar ni de coño Tengo ustedes ahí guardados Bueno... Bueno... ¿Eso es bien? ¿Eso es bien? ¿Eso es bien? ¿Eso es bien? Creo que ya es la hora de que ahora es YALA también Joder... Que encino mucho Que encino todo el rato con... A ver... No, 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 no. Voy a minar Acá había gasolina había un montón de cosas Lo que pasa es que siempre hay un montón de zombies en esta zona Un pa cinco minutos Déjame cerrar aquí Había gasolina, había de todo Bueno, aquí puedo poner otro Por ejemplo, yo llamo ahora por radio Bueno, aquí tengo gasolina A ver, vamos a ver un momento Lo que pasa es que ahí no me sirve nada porque está lejos de... Bueno, si puedo poner uno aquí Y otro ahí Si, no van a estar más Aquí puedo poner yo Este, para gasolina No vale Le trapo el completo A ver Gasolina, aquí Aquí A ver que más me falta Comida no me hace falta Porque tengo sobre ahí, tengo tres maletas Bueno, cuanto más mejor, no? Pero... Tres maletas que tengo ahí, pues Tampoco Tampoco Y dónde está lo que falta Aquí? Y pero no te lleves de eso, ciérrame la puerta No te cierro las puertas cuando en todos los sitios Porque así evitamos que estén tan fácil Y después rompen la ventana Pero bueno Pero bueno A ver, ¿dónde está? Aquí Comida por un tubo Total Pero no necesito más comida Si me hace falta, pues sé que aquí hay comida Aquí quedan tres de comida No, dos de comida Sí Porque la gasolina está aquí Ya me la cogí O sea, aquí Aquí no hay nada, ya me cogí la gasolina Aquí Tampoco hay nada Quedan dos de comida Dos bolsas grandes Podemos coger de comida aquí Sí No, dos No, no Tres Tres Porque Dos aquí, uno y tres de comida Tres de comida O sea, ahí pone dos, pero son tres Son dos sitios, ¿no? Dos ubicaciones Pero son dos maletas de comida en un sitio Y otra en otra Así que aquí cuando me haga falta comida Y eso es lo que tengo que hacer Aquí vendría bien un puesto de avanzada Pero como son los de comida, pues Pues vamos a pasar de momento Vamos a ir a mi coche chiquitín que está allí Me gusta ese chiquitín que hace muy rápido Vamos a ir para allá Venga coño, no quítate de ahí en medio Cabrón Venga, súbete Que si, ahora vamos a la puta chaldita Hay que hacer chaldita ahora Coño, la hostia Voy el cuchillo, vale, casi se jode rápido Claro, es muy rápido, pero se jode No vale mucho Pues se jode de nada Se jode de nada este tipo de coche Es rápido, pero se jode de nada Hay que hacer dos charlas ahora Genial No se jode de nada No se jode de nada No se jode de nada A ver ¿Qué tienes? Oh, ya sabes Estas cosas Estas cosas Voy a hacer dos charlas aquí Déjame 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 coger los otros ¿Ay? ¿Yo no tenía otra bolsa aquí? Pues no, pues ya lo dejé antes No sé que tenía ahí otra bolsa Bueno, vamos a dar una charlita con esta gente Con estos dos Bueno, primero a dar una charlita A ver Vamos a dar una charlita A ver Vamos a dar una charlita con uno de estos Ok, pero que pista de que Que pista muchacho No se jode de a ver ¿Ven a ver qué me está hablando la locura está? No sé A ver A ver A ver que está triste, a ver... A ver un momento... Déjame ver a ver qué... Quién es el que necesita la ayuda... ¿Esto qué es? Así no es disponible... Ah, un 10% adicional de resistencia a todos... Aquí respecto al fin... Defensa de combate... Granma punto de experiencia de combate cuerpo a cuerpo... Hombre... Y ya está... Consigo más 3 munición para enseñar defensa personal... A ver... A ver... Subvencia entre todas las comunidades... Ah, pues perfecto... Venga... 3 munición adicional para enseñar defensa... De puta madre... O sea... Enseño combate y artes marciales a otros miembros de la comunidad... Y ellos a cambio me pagan con 3 unidades... Con 3 unidades... De defensa... En este junta no tenía ningún problema... Ok... A ver... A ver dónde hay que ir... A ver aquí abajo... Es... A ver... Esa es... Se ha pasado bastante raro... ¿No? Ha sido mejor... Sí... Escucha... Le decía... Solo quería decir... Has estado en los campos un poco... Estoy preocupada con lo que... No... 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 Desculpe por no ser un equipo de partenaje... Cuidado con nuestra 6... Aquí está el fallito de que te desaparecen las malas manos, un bug que tiene jugado, que no lo han corregido, pero bueno, no lo corregirán cuando salga la polla Y de aquí menos mal, que ya vamos a un sitio seguro, tranquilo, así que terminamos rápido y luego vamos a por el otro Hay dos, uno conmigo y otro con tristeza Vamos a ver si esta fácil quita, a ver A ver, aquí Señor, puede ser un montón, menos mal que está despejado esto Dios, tiene buena mano, de gracia Vamos a ver, hay la nota de la nota ahí, que van a ser los huevos Venga, voy a la base, pues ya está Venga, de puta madre No, mira más que está despejado esto No, 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 no Ok, creo que estamos terminados aquí Pero si mantienes esa mierda dentro, va a ir a ti Entonces esta zona está más segura porque tengo los dos postos avanzados aquí Recuerda siempre mejorar los postos avanzados Recuerda siempre mejorar los postos avanzados, los mejorar ahí Y quieras que no, pues te aumenta, ves que te aumenta mucho, es una protección Que aún así te ponen alguno dentro, alguno Pero es bastante más seguro Que si no hay postos avanzados Ya tengo que hacer otra yala más Con otro Uff Dos cancinos, esto debe ser un líder en este juego Se hace bastante, a veces pesado A ver, hay algunos que son más problemáticos que otros Pero bueno, es lo que hay Bueno, ahora que toco Quien es el otro? ¿Quién es el otro? Había otro que hay Vale, había otro que estaba en Problemas también, a ver Necesito yo para eliminarlo Lo he tenido Y Amaya Amaya Coño, se asusta Pues mira que la Amaya es raro Que se asuste la Amaya Ya le está metida Amaya Aquí, ah, no está en una misión Bueno, pues tengo que esperar que la Amaya es la misión Para poder hacerle la De charlita A ver Bueno, vamos a hacer entonces la de Por ejemplo, la del ejército Esta Ah no, que hay una aquí A buscar y destruir Ah, esta será creo yo que está aquí Y como puede haber una plaga Esto es que es imposible esto Pero bueno Una plaga No puede haber una plaga dentro de mi zona Esto es un error Porque dentro de mi zona de contorno No puede haber una plaga Bueno Si, si puede haberla Pueda haberla a lo mejor Pero es difícil Porque Sombra que hay tempas explosivas en las casas Dentro de las casas Entonces La tempas explosivas dentro de las casas No debería haber Pero bueno Se ve que si Puede haberla Bueno, vamos a ver No sé si es que Ah, mi niña ¿Qué quieres ahora? ¿No puedo creerse zombi? Exactamente Vale, vale, vale Pues está avanzado Acaba con hordas O sea, puede haber plaga Puede haber plaga Lo que se carga son las hordas Claro, cuando las hordas se mueven Tampoco no están más explosivas Pero el juego si te pone alguna plaga Como por Por dificultarte un poquito Te caja alguna plaga Como de algunos que se rejuntan Y tal ahí Pero en cuanto se mueven Así empiezan a mover Pues Deberían ser destruidos Por los explosivos Que hay por el Por el territorio Para ser que el juego Pues te pone alguna plaga Ahí de vez en cuando Para complicarte, ¿no? Como que se juntan ahí Algunos cuantos zombis Y metan una plaga Venga, si Vamos a Vamos a Venga, vamos para allá Venga 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 Vamos a cargar una plaga Y tú estás con Y tú estás con Una sartén Y esta es de las hordas Porque es de las de Dos Cuando salen dos ahí Es un nivel de plaga Salen dos Es porque Joder Te va a estar jodida Venga Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Echadle una mano a este tío Venga, hasta acá, este que es hijo de la gran puta Hijo de la gran puta, joder, hijo de la gran puta, cállate ya Fue un error, me decían aquí esta placa, fue un error Fue un error porque esta tía no tiene nivel, la que yo vivo ahora no tiene casi nivel Y la otra tía todavía menos nivel todavía Y me viene encima, como una puta sartén de los cojones ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No hay nada! Y perdimos a la tipa esta En fin, es absurdo Es absurdo la plaga Se me rompió el arma Pedimos a esta tipa Estamos como si podemos terminar Esta mierda Me manda a mandar una plaga de esta De esta me manda a mudar Bueno, pero después no podía mandar a mudar O sea, si no, para salvar aquella Porque si me iba yo Y la dejaba con aquella, se la cargaron Se la cargaron al final Mira de aquí, destrozada La pobre, descansa en paz Bueno Otra base Para la base, en fin Es que es absurdo Vamos a tener que ir Dejando las misiones así que sean Dejando las misiones así que sean Y 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 No, me hicieron un cabineo mal, pregunta a ver... Bueno, está mismo así, a ver, hay que coger a otro tipo... ¿Están todos fuera? ¿Están enfermer? No quiero cogerlas, vamos a cogerlas Este tío Voy a establecer un par de postos avanzados más A ver, me vas a coger Un de comida 3 de comida Y la mezcla de 5, por ejemplo Venga, si, que nos vamos para allá Venga Vamos a construir unos postos avanzados Que voy a tener dos postos avanzados más Venga, tú pierdes la tipa aquella allí Un zurde Tiene que haberme pirado con aquella Lo que pasa es que si me piraba no sé si me seguía Si me hubiera seguido No sé, bueno, ahí igual Puede hacerte un poco milagros ahora Te muevas así Siempre Pierdes Pierdes a a Alguno Vamos a ver No está la verdad Esa que es una palabra así Un versículo Un versículo Un versículo Acá Un versículo Un versículo Ya me voy a quedar en tu puta madre ¿Puedo decir a todos lo que pague? ¡Vamos! Mala, venga Y ahora... Al igual que se propone San Quiero hablar con los Wilkinson, esos de polla Vamos a ver con San, a ver A ver lo que se propone Es un buen sitio para poner un centro de puesto avanzado Porque lo frenas, lo frenas aquí un poco Vienen muchos por aquí Coño a la madre que me te parió, joder Coño, es que salen de la nada chicos, es increíble Tienen un respawn muy fuerte los zombies aquí Tienen un respawn muy fuerte Tienen un respawn muy fuerte Tienen un respawn muy fuerte No lees Oh esses神 Esto que es una plaga aquí o que? ¿Está bien? ¿Estas ahí? ¿Estás viendo la cámara? ¿Qué? ¿Cómo te veo? Si, si eso es tu barco, no me voy a darme la salud libre. El viejo chico probablemente está muerto por ahora. Pero, en realidad, soy un chico de winos con no teatro y malas goutas. Porque aquí estoy, buscando por ti. Tengo algunas ideas de dónde ir a buscar. ¡Vale! ¿Cómo acabas de trabajar en la cocina de supa? ¿Qué qué se supone decir? Yo voluntarié. ¿Qué, crees que no me ayudaría a ayudar a mi compañero a la leyenda, si no era ordenado? No me ayudaste a Will a tuve una polidaía durante años. Ok, ok. Suponectado. ¿No? ¿Cómo acabas de trabajar? Me quedé en la verdad. ¿Dónde está la loca esta? ¡Joder! ¡Echo, paso a estos tíos ya! ¡Echo! Por culo a estos tíos, vamos ¡Echo se metió a lasana hasta que no la ve! ¡Ey! ¿Estás ahí? No estoy solo aquí ¡Echo! 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 ¡Vamos! ¿Estás rechazando? ¿Dónde estás metida? ¿Pero estás tonta del culo o qué? Bueno, coño, genial Mister me bloquea Increíble, o sea, se quedó bloqueado aquí chiquito Se quedó bloqueado aquí ahora Bueno, voy a pegarme lo más menos, voy a ir a la base La base coja otra arma Se quedó bastante flojito, tenemos que ir más adelante poco a poco ¡Vamos! Ya es hecho A ver Venga va, coge este 3 mas Porque esto esta chulo la cosa Y apetitivo Y cogete tambien Y gavete una buena arma Vengas allá, vengas Bueno, aquí hay más de capítulo hoy chicos, para no hacer nada más en la cuenta Y nos vemos en el siguiente capítulo Recuerda darle un buen like y compartir nuestras redes sociales